hola chicas bienvenidos a nuestro canal hoy me van a pintar de catrina y si no se han suscribido al canal suscríbanse y activen la campanita y pueden no se pueden perder ahí ninguno de nuestros vídeos comenzamos vamos a hacerte una ruedita en tu ojito para comenzar este maquillaje de catrina voy a poner color rojo para que sea un rojo muy bonito rojo o rosa para que se mire bonita y 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 Ok. Gracias. 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 Bueno, chicas, ahorita yo soy María, si no han notado, y ahorita aquí está mi mamá, que por lo menos lo hacen como moños. Gracias. 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 Voy a hacer una rayita, imaginando tú... Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Oye, ¿qué es esto? Es para el labio. Ajá. Esto, esta, la rayita que me van a hacer es para el labio, y el otro va a ser para el labio de aquí. Uno para acá, uno para acá. No pides de los dos de los labios. Esto va a ser fácil y tal vez rápido, tal vez, ok. No les prometo nada. Estoy llorando pero está por encima en el labio, inspiringenderse mejor todos los labios. Si se equivocan, no pasa nada, chicas, aquí podemos arreglarlo. Sí, aquí lo arreglamos rápido y fácil. Ok, ahora vamos a agarrar un poco de este color para que se mire muy bonito. Para que tenga otro efecto. Más lindo, bonito, ¿cómo se? Un sombreado diferente. Así que por lo menos estoy quedando. Aquí me miren, solo me van a hacer la mitad de la cara y tal vez otro día la otra mitad. O tal vez hagamos la otra mitad, tal vez. Escuchen. Así estoy quedando de lo de abajo, chicas. De lo de abajo. Adiós. Gracias. Gracias. Tal vez me hagan los puntitos o algo así. ¡Ah! Vamos a comenzar con los puntitos. Comencemos. Así están mis puntitos. Ahorita me van a hacer las líneas. Los labios me van a hacer antes de las líneas. Me van a hacer los labios de aquí. Y luego, ¡tarán! Ya terminamos. Ya en el ojo le vamos a hacer la otra parte. Y cuando terminemos de esta parte vamos a hacer lo mismo. Y ¡tarán! Terminamos. Y de paso nos pintan la cara de blanco. De paso, tal vez. Si nos da tiempo. Gracias. 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 Los labios tal vez van a ser rojos o de un color como que vaya bien. Así están mis rayitas, así estoy quedando por las rayitas, me recuerdo una película llamada Coraline que le querían hacer que una muñeca como que al principio tenía como nada y le hicieron esto. Vamos a maquillarme el otro ojo, luego la de esto que hicimos aquí. En una parte les vamos a enseñar como me queda el otro ojo porque de esta parte no se me miran. Así por lo menos estoy quedando en este ojo. Vamos difuminando. Me están difuminando y se miran muy bonito. Denle like si por lo menos le está gustando pero a mí me está gustando este video. Yo creo que va a ser el mejor de Halloween este video. ¡Para mí! ¡Para mí! Un mesete o la esponjita en forma de triángulo venía en un paquete que guardamos y ese paquete estaba en TVS. Me estaban pintando el ojito para que se miren más profundo, como si fueran pestañas postizas, pero no. No pestañas postizas. No se miren, no son pestañas postizas. A mí me gusta como maquillarme, pero... Era muy, muy... como que no sé... No tienes que decir nada. Ahorita me voy a ponerse la nariz. Lo sentí porque andaba mirándome y cuando mires la nariz... Así me está quedando la nariz. Así me está quedando la nariz. ¿Vale? Ahí está. Ahorita me estoy mirando así. Ahorita me van a hacer el labio. Primero la rayita, luego el labio. El labial. Me van a poner el labial y todo eso, lo que necesito es el labio. Ahorita me voy a poner el labio. Estoy quedando chicas. Ahorita me van a poner el labio. Hola a todos los que nos están mirando en este momento. Si ustedes nos siguen en Instagram, ahorita pueden saber al final del video cómo nos pueden buscar. El labial me lo están poniendo rojo. Mi color favorito. Este labial como que huele a menta o algo así. No sé, pero tiene un toque muy lindo. Un olor lindo, rico. Un olor lindo. 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 Un olor lindo, chicos. Un olor lindo. Gracias. Gracias. Una flor me recuerda, así está mi labio. Gracias. Ahorita les vamos a enseñar de qué paletas son los de estos maquillajes. Así me está quedando el maquillaje. Por lo menos aquí ven cómo está el ojo que ahorita me van a poner la... Bueno, es una demostración. Aquí está el verde del ojo, la raya, la nariz y la boca. Y ya terminamos. Y ya terminamos. Chicas, ahorita les vamos a decir cómo nos pueden seguir en Instagram. Bueno, adiós. Bye. Enséñanos tu maquillaje. Hace por lo menos que de... Catrina. De Catrina. Paso a paso. Paso a paso. Si se recuerdan cómo iba el video. Somos principiantes. Somos principiantes, ¿no? Ya sabemos todo. Este... Si se recuerdan cómo iba el video. No saben ya. Adiós. Nos vemos en el próximo video.